Compañeros, qué gusto saludarlos a esta hora de la mañana. Pues mire, yo me encuentro precisamente sobre la avenida Boyacá y es que la conectante para salir hacia la calle 116 se encuentra cerrada. Este cierre que se mantendrá hasta el viernes 13 de octubre. Pero vamos a hablar precisamente con los conductores que no conocen este cierre, que pues mira, tiene su direccional para cruzar hacia este punto y se encuentra hoy con este cierre. Buen día, bienvenido a Río Bogotá. ¿Usted conocía de pronto que esto ya estaba inhabilitado? No, 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 me encuentro con la sorpresa y la mayoría de conductores ahorita van a encontrar la misma y es una falta de señalización, improvisación, a lo que nos tiene acostumbrados nuestra flamante alcaldesa. Todos rayan la improvisación, en las malas cosas, no se ejecutan las obras, Bogotá está en obra negra y nadie hace nada, ¿dónde están los entes de control? De verdad que esto ya raya en el desespero, de verdad. Gracias, muy amable. Pues mire, eso es lo que piensan los conductores que van a unen por este punto, pero para que a ustedes no les pase esto y no les coja de sorpresa este cierre, pues les contamos a ustedes que está habilitado, se habilitará de nuevo el viernes 13 de octubre y ustedes en pantalla están viendo ese cierre. Si ustedes van por la avenida Boyacá, no podrán salir hacia la 116. Tendrán que coger los desvíos habilitados por la calle 99 y la calle 97 para poder seguir a sus destinos que lo conecten con la calle 116. Ese es el llamado que hace la Secretaría de Movilidad, pero vamos a hablar precisamente con los conductores que cruzan por esta zona de la ciudad. Él también se dirigía hacia la calle 116. Vamos a preguntarle a él si conocía de este cierre. Buen día, bienvenida a Río Bogotá, bueno, va un poco de afán. Pues mire, esa es la situación a esta hora. Varios vehículos, ustedes ven que tienen sus direccionales encendidas para poder dirigirse hacia la calle 116. Buen día, bienvenida a Río Bogotá. Ustedes, ¿hacia dónde se dirige esa vía de este cierre? La EPS... ¿Ahorita cuánto le toca caminar? No, un poquito, un poco nada más. Gracias. Pues mire, esa es la situación a esta hora. El llamado que se le hace a los conductores es para que conozcan este cierre que solo se habilitó esta semana. Comenzó el día de ayer, 9 de octubre. Y también se habilitará nuevamente, bueno, terminarán las ejecuciones el día 13 de octubre, que corresponde al viernes. Este cierre, según la Secretaría de Movilidad, se da por el desarrollo de obras de traslado de las redes secas, húmedas y construcción de Pompeyano sobre la avenida calle 116. Pues esto en cumplimiento del contrato del IDU. Pues esa es la información que tenemos a esta hora. Les recordamos a todos los conductores que transitan por la avenida Boyacá que si van a conectarse con la calle 116, pues deben dirigirse por la calle 99 o la calle 97 a hacer los desvíos habilitados. Pues esa es la información que tenemos a esta hora. Sigan ustedes con más en arriba. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!